Hola, continuamos con la etapa número 3 de la guía metodológica para racionalización de trámites. En la diapositiva anterior vimos la etapa número 2, continuamos con análisis y diagnóstico. Dentro de análisis y diagnóstico tenemos la actividad de priorización de trámites, la cual se puede dividir dentro de priorización por criterios del SWIT y otros criterios. Para otros criterios proponemos un único criterio o evaluación por múltiples criterios. Dentro de los criterios del SWIT tenemos aquellos relacionados con planes de desarrollo, políticas, ciudadanía, institución o racionalización. Estos criterios podrán ser consultados dentro de la política de racionalización de trámites. Y se proponen otros criterios dentro de la guía de racionalización que se pueden utilizar a manera de referencia que van, por ejemplo, desde trámites que generan mayor valor para el usuario o trámites identificados en auditorías externas. Continuamos con la priorización por un único criterio, que son los métodos propuestos en la metodología. Aquí lo que se pretende es evaluar los diferentes trámites de la entidad bajo un criterio y para efectos del ejercicio se propone el número de errores en el último año. Se hace el listado de todos los trámites que tiene la entidad y se cuantifica cada uno de ellos con respecto al número de errores que se tuvo en el último año. La segunda tabla presenta el orden de los trámites ordenados de mayor a menor para poder identificar cuántos trámites tienen una mayor participación en el número de errores. Y la siguiente opción es la opción de priorización por múltiples criterios. Aquí lo que se pretende es evaluar variables tanto cuantitativas como cualitativas. Para cada una de las variables se da una calificación. Para efectos de este ejemplo vamos a evaluar calidad en el servicio y número de errores en el año pasado. Dentro de calidad del servicio se da una puntuación del 1 al 5, siendo 1 excelente y 5 muy mal servicio. Y para el número de errores en el año pasado se dan unos rangos de errores. Por ejemplo, si va de 0 a 5 la puntuación es 0, si va de 6 a 10 la puntuación es 5 y de 11 en adelante se da una puntuación de 10. Básicamente se evalúa cada uno de los trámites bajo los rangos de calificación y se hace el mismo ordenamiento de mayor a menor para identificar cuáles son esos trámites que presentan mayor puntuación y que deben ser priorizados para la racionalización. Gracias. 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 Gracias.